En realidad nos vamos a ir imaginariamente a la ciudad de Reconquista, lo vamos a saludar a Nacho Lorenzón, que ahí está en línea para conversar un rato con nosotros, para que nos cuente a ver cuál es la experiencia. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Chavo, ¿cómo andás vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero te quiero preguntar o que le cuentes a la gente, 19 de marzo, nos ubicamos antes de la cuarentena, ¿a qué se dedican ustedes? Nosotros nos dedicamos principalmente a la fabricación y provisión de carpinterías metálicas, estructura metálica, piel de vidrio, aluminio, PVC, puertas placas, y bueno, tenemos, estamos muy ligados por eso con la obra pública. En algunas obras somos contratistas directos del Estado provincial, y en otras obras subcontratistas, o sea, contratistas indirectos del Estado provincial. Y proveemos a obras de gran envergadura, tanto en el ámbito privado como en el público, obviamente. Claro, pero el 19 de marzo se hizo un anuncio, el 20 de marzo nos cambió la vida a todos los argentinos, y cambió la vida de las empresas, entre ellas las de ustedes, y hoy ¿a qué se dedican? Hoy, bueno, un poco empujado por la crisis de la pandemia, como bien decías vos, fue automático, el 20 de marzo se hizo este anuncio, el 19 de la noche, en el 22 estábamos reunidos, formamos un grupo de contingencia con nuestra gente, con el equipo de IDEA, y nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer para llevar adelante, digamos, esta situación, que bueno, avizorábamos nosotros que por 3, 4, 5, 6 meses, digamos, la industria de la construcción se iba a ver casi prácticamente paralizada, tenemos una estructura pesada muy grande, somos alrededor de 120 trabajadores en relación directa, y bueno, no podíamos estar 6 meses, digamos, permitirnos estar 6 meses sin trabajar, así que nos pusimos a pensar qué podíamos hacer, encaramos un poco pensando, justamente, las crisis traen oportunidades, y bueno, queríamos traer algo que esté relacionado con la parte sanitaria, queríamos hacer algún tipo de aporte, y se nos ocurrió esta idea del aspersor sanitizante, que básicamente es un tótem metálico, no sé si ustedes lo están viendo ahí en pantalla, que te permite sanitizarte las manos de manera eficiente, rápida y segura, apretas un pedal y alarga por un aspersor, pulveriza, digamos, algún líquido sanitizante, que puede ser el alcohol diluido en agua o cualquier otro tipo de sanitizante que se elija, ¿no es cierto? Está bien, vos lo estás contando algo así como muy a la ligera, pero digo, no debe haber sido fácil tener que cambiar primero la mentalidad y tomar otro rumbo totalmente diferente del que venían teniendo ustedes, digo, en la visión de los vendedores de la empresa y también de los trabajadores que tenés ahí adentro, ¿no? Tenés que hacer todo un reciclaje. Sí, la verdad que tenemos la suerte, Chavo, de contar con un equipo de gente excelente. Y lo primero que hicimos el lunes, posterior al anuncio, cuando nos reunimos por teleconferencia, dijimos, bueno, muchachos, ya hemos vivido esto en épocas anteriores, no nosotros particularmente, porque somos un poco jóvenes, sí, mi papá con su equipo de aquel entonces, y dijimos, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Vayamos a nuestras bases y tenemos 10.000 metros cuadrados de fábrica, tenemos máquinas de última tecnología, tenemos cortadoras láser, tenemos plegadoras de control numérico, tenemos un equipo de personal que sabe manejar bien los materiales y tenemos materia prima. Hagamos borrón y cuenta nueva y ahora pensémonos como una empresa que tiene todo esto a su disposición y tenemos ideas y llenamos un pizarrón de ideas. Y bueno, un poco de las 20, 30 ideas, 40 que surgieron, fue esta a la que le dimos más cabida por una cuestión de velocidad. Era lo que más rápidamente podíamos armar y poner, digamos, a disposición en el mercado, para, sobre todo en la parte local, que fue a lo que apuntamos primeramente, el compromiso y la responsabilidad nuestra como empresarios era soportar esta tormenta y, bueno, que pasado esto, suponíamos nosotros seis meses, obviamente con un golpe bastante duro, poder contar con todo el personal, ¿no es cierto?, adentro de la nómina todavía. Y la pregunta que te hago va en base a futuro inmediato, digamos, porque en algún momento esto se va a terminar, se termina la cuarentena. ¿Te ves volviendo a la actividad anterior, te ves siguiendo con esta actividad o uniendo las dos? Hoy día, actualmente, unimos las dos, no nos olvidamos de nuestras raíces, no estamos desatendiendo a nuestros clientes, lamentablemente, digamos, por la pandemia y por la cuarentena, las obras no vienen con el ritmo que venían antes, algunas están todavía paradas, otras de a poquito se están reactivando, tenemos un alcance bastante grande a nivel nacional, entonces por ahí cada provincia tiene su propia reglamentación, hay algunas provincias en las cuales la obra pública ni la privada todavía comenzó a trabajar, en la provincia de Santa Fe, particularmente, nosotros en la ciudad de Reconquista estamos trabajando en dos obras muy grandes a nivel provincial, una de ellas es el profesorado número 4, Ángel Cárcano, y otros son los nuevos edificios del Poder Judicial de acá, de los tribunales de Reconquista, y bueno, en obras en ciudades más grandes como Santa Fe y Rosario, también estamos con obras, algunas privadas, otras públicas, pero hay una limitante por una cuestión demográfica, digamos, de que hay cinco trabajadores por obra, entonces se está trabajando a otro ritmo. Nuestra idea es seguir con las dos cosas, obviamente, esto es una unidad de negocio aparte, si se quiere, que se está creando, que está incipiente, veremos hacia dónde se desarrolla, tenemos desarrollado actualmente este sistema que yo te decía a pedal, y estamos ya en la etapa de prototipo y probándolo, un sistema que es autónomo automático, en el cual tiene un sensor de movimiento, con lo cual ni siquiera hace falta apretar el pedal, digamos, vos acercás la mano, el sensor detecta la proximidad y pulveriza directamente, y después tenemos otro de alto tránsito, que es un sistema un poco más robusto en cómo está armado el sistema de aspersión. Los dos están en etapa de pruebas, digamos, están hechos los prototipos, y bueno, se les está haciendo los testeos que hacen falta antes de sacarlos a la comercialización. Bien, de acuerdo, Nacho, queríamos tener tu testimonio, es un ejemplo más de lo que está sucediendo en muchos rubros, no solamente aquí en la ciudad o en la provincia de Santa Fe, sino, venimos a decirte, en el país y en el mundo. Así que te agradezco la atención, y un afectuoso saludo a toda la gente de Reconquista. Muchísimas gracias por, bueno, por acordarse nosotros, por tenernos presente, y bueno, por este tiempo acá para poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Un saludo a vos y a toda tu gente.